A menos de 100 días para que Donald Trump y Joe Biden se enfrenten en las urnas, las campañas de los candidatos presidenciales continúan su movilización para afianzar alianzas y expresar intenciones y planes si son electos. Hablamos con representantes de ambas campañas para que aclaren sus posturas sobre Venezuela. El presidente Donald Trump tiene como principalmente en su agenda el de continuar con el apoyo tanto al pueblo de Venezuela y también ayudándole en contra de un régimen, el régimen de Maduro, que gracias al presidente Donald Trump se ha ido debilitando. El estratega republicano y miembro de Latinos for Trump, Jesús Márquez, que habló en nombre de la campaña del presidente, señaló cuál sería el enfoque de la administración Trump. Hasta el momento es continuar con las sanciones al gobierno venezolano y permitir que, el gobierno de Guaidó continúe fortaleciéndose gracias al apoyo del presidente Donald Trump. Hay que recordar que el presidente Donald Trump fue el primero que lo reconoció en el panorama mundial. Márquez se refiere a cómo Trump reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder de la oposición, como legítimo presidente del país en vez de Maduro y a quien recibió en la Casa Blanca en febrero de este año. Juan Sebastián González, el estratega demócrata y ex asesor del vicepresidente, expresa la postura de Joe Biden. Él apoya las sanciones, pero tienen que ser sanciones bien coordinadas y bien pensadas y él trabajará en conjunto con la comunidad internacional para movilizar más presión encima del régimen de Maduro. Apoyaría una respuesta a la situación humanitaria mucho más amplia que incluiría apoyo a países como Colombia y el Caribe. También él iría tras cada peso o dólar robado del Estado venezolano por el régimen corrupto que está en Venezuela en este momento. Ambas partes reconocen que se necesita colaboración en la región para brindar ayuda a Venezuela. Ahora mismo está ayudando mucho Estados Unidos a Colombia para que puedan inclusive recibir a los miles de refugiados que están saliendo de Venezuela. Entonces el apoyo se va a estrechar en todos los frentes, tanto económicos como sociales y de todas formas. Mientras tanto, González insiste que más allá de la situación de los refugiados venezolanos, la crisis humanitaria se extiende dentro del país. Debemos de presionar al régimen que deje entrar organizaciones humanitarias para dar asistencia a personas que están literalmente muriéndose de hambre en ese país. González dijo que de ganar Biden ampliaría la respuesta económica de asistencia humanitaria a Venezuela, exigiría que se liberen a los presos políticos y otorgaría a los venezolanos exiliados en Estados Unidos un estatus de protección temporal conocido como TPS por sus siglas en inglés. La campaña Trump ofreció una posición a grandes rasgos. En este momento no hay una política específica, pero lo que sí sabemos es que vamos a continuar apoyando a los pueblos, no tanto a los gobiernos que de repente se vuelven totalitarios. Maduro tiene que salir, claramente, pero es una decisión para la gente de Venezuela. Verónica Villafáñegos, de América, Los Ángeles.